Esta es una producción de su carnal brother Joel Gustavo para Minorama Radio Online en su formato podcast Concepto Joel Gustavo Concepto Joel Gustavo Concepto Joel Gustavo ¿Están muridos? Sí Acuérdense que en el pasillo hay paso, no pueden estar sentados allí y luego se sigue seguro, pero que todo el tiempo haya libre paso En la misma forma vamos a ver solo la pelea, Roberto y Martín Acuérdense que vamos a tomar que desde que Roberto entra atrás de él tiene la muerte Y va a ser todo el roguín hasta salir allí Cuando ya salgan a ella, creo que ustedes ya están llegando a... ¿A la bajas 4? Ok ¿Me quiere verlo? A mí estoy recordando... ¿Está bien? 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 », ¿iere oye? ¿ الزлю oye pagar? ¿Está bien? Tercera Principia ¡Presidente! 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 el chorro de la sangre. Ay, triste muerte. Deja para el amor la rama verde. Ay, muerte mal. Deja para el amor la verde rato. ¡Cállate! Desde aquí, yo me iré sola vez y quiero que te vuelva. ¡Cállate! Por los dientes, por las manos, como puedas. Quítate mi cuello honrado el metal de esta cadena, dejándome rinconada ya en mi casa de tierra. Y si no quieres matarme como a Vígora Pequeña, poné mis patos de novia en el cañón de la escopeta. ¡Ay, qué lamento! ¡Qué fuego me sube por la cabeza! ¡Qué vidrios se me clavan en la lengua! ¡Cállate! ¡Que nos persiguen cerca! ¡Y tenéis mal conmigo! ¡Cuál es la fuerza! ¡A la fuerza! ¿Quién bajó primero las escaleras? Yo las batí. ¿Quién le puso al caballo y las nuevas? Yo misma, ¿verdad? ¿Qué manos le calzaron las escuelas? ¡Estas manos! ¡Que son tuyas! Que al verte quisieran quebrar las ramas azules y el murmullo de sus venidas. ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡No aparta! Que si no tanto pudiera, te pondría una guardada con unos filos de violetas. ¡Ay, qué lamento! ¡Qué fuego me sube por la cabeza! ¡Qué vidrios se me clavan en la lengua! Lo que yo quise olvidar y puse un muro de piedra entre tu casa y la mía. Es verdad, no lo recuerdas. Y cuando te miren, ¡éjame eché los ojos a ver! ¡Pero montaba caballo y el caballo no tocó vuelta! Con las filas del plato la sangre se me puso negra y el sueño me fue llenando las carnes de mala hierba. Y yo no tengo la culpa. La culpa es de la tierra y de su honor lo que sale de respeto son las prensas. ¡Ay, que sin razón! No quiero contigo, cama ni cena. Y no hay minuto del día que estar contigo no quiera porque me arrastras y voy y me dices que me vuelvo y te sigo por el aire como una brisla de hierro. ¡He dejado un hombre duro y a toda su descendencia en la mitad de la boda y con la corona puesta! Por ti será el castigo y no quiero que lo sea. ¡Déjame sola! ¡Huyé tú! ¡No hay nadie que te defienda! A las de la mañana todos los árboles se quiebran. La noche se está muriendo en el filo de la piedra. Vamos al rincón oscuro donde yo siempre te quiera. Que no me importa la gente ni el veneno que nos echa. Ya dormí a mis pies. Para abordar lo que sueños. Desnudo. Mirando al campo como si fuera una perra. Porque eso soy que te miro y tu hermosura pequeña. Se abraza el hombre conmigo. La misma lleva pequeña manda a dos espigas juntas. ¡Vamos! ¿A dónde me llevo? ¡A donde no pueden ir estos hombres que nos sientan! ¡Donde sube yo opto a la mirada! ¡Llévame de pele en pele! ¡Color mujer honrada! ¡A que las gentes me vean con las sábanas de boda al aire! ¿Cómo va a ser? A mí no quiero dejar que si pienso como se piensa. Recuerda que tu paz también da un paso pruébalo. Vamos a ir una más que me siento y buscar a la casa. ¡Oye! ¡Era tiempo! ¡Oye! Es justo que yo aquí muere con los pies dentro del agua, espinas en la cabeza y que me lloren las papas mujer perdida y donceña. ¡Cállate sube! ¡Vete! ¿Cómo quieres? ¡Mira, vamos! ¡Los dos! ¿Cómo quieres? ¡Los me separan! ¡No me separan! ¡Y yo muero! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.